Es algo que nosotros estamos concertados y de un final feliz. Es como decíamos, nosotros tenemos un móvil patrullando en cercanía, ahí de un barrio La Lonja, donde se ve gateando un niño de un año de edad. Y en la calle estaba gateando, ¿no? Es una calle en tierra, de barro. ¿A qué hora era esto? Exactamente, es una calle que se está urbanizando y venía desde su hogar, desde su hogar de su mamá, son como 70 metros, así que ha venido gateando a las 3 y media de la mañana. Nosotros, después de los vecinos de la buena voluntad de hacer palmas y hacer un grupo de ayuda a encontrar a la madre, al lograr poder entrevistarla, ella menciona que estaba durmiendo con su niño, ropada y, bueno, en un sueño profundo, el niño se desliza, gatea y tienen un perrito que se puede observar al lado, que lo guarda. Aparentemente ha abierto la puerta y ha logrado salir del hogar gateando hacia el perrito. El perrito, debe ser que tiene la costumbre, da un poco de adulto, ha logrado la apertura de la puerta y ha logrado... O sea que estaba sin llave. El perro no tiene llave, imagino, debería estar abierta esa puerta. Exactamente. Bueno, son casas de un lugar que muchas veces son precarias, que están en construcción y, bueno, tienen lo fundamental. Veo que él estaba de la ruta a dos metros y medio. Próximamente... Lo salvaron de milagro. De milagro lo salvaron. De milagro, exactamente. Hoy día podemos contar algo lindo, algo de un encuentro con su familia, pudiendo ser otra historia diferente.